El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que aumentaron los casos de mexicanos que perdieron la vida en los Estados Unidos a causa del coronavirus. Precisó que con el aumento hay 1.246 casos de con nacionales que fallecieron, lo que representa un alza, ya que el pasado 1 de junio los datos de la Cancillería reportaban 1.145 muertes. Contagios en Estados Unidos. A esta fecha, a cargo de los consulados, hay 385 personas en tratamiento, distribuidas en toda la Unión Americana, destaca desde luego Nueva York en primer lugar. Decesos, lamento informarles, tenemos 1.256. Respecto al último reporte, hubo un incremento. Nueva York, 710. Y ahora subió desafortunadamente California con 128 y Illinois, marcadamente Chicago con 125. En el resto del mundo, fallecimientos tenemos 12, 5 en Canadá, 3 en España, 2 en Perú, 1 en Francia y 1 en Colombia. El canciller detalló que si bien Nueva York se mantiene como el estado con más casos de defunciones de mexicanos con 710, California e Illinois reportan un aumento al posicionarse con 128 y 125, respectivamente. Ebrarca Seubón indicó además que los consulados en Estados Unidos se mantienen atentos a los 385 con nacionales que se encuentran en tratamiento por coronavirus. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento suman 14.640 mexicanos repatriados en medio de la crisis mundial por la pandemia, de los cuales 8.518 fueron retornados de naciones de América Latina, 3.969 de Estados Unidos, 890 de Asia Pacífico, 579 de África, 449 de América del Norte y 325 desde Medio Oriente. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.